¿Qué me gustaría que recordarles de toda la historia que he contado? Ha sido un poco inconexa, pero yo creo que a lo largo de ella hay una especie de comunes denominadores. Son estos que vamos a ver ahora. El primero es que, es una idea básica, si queremos formar a niños y a jóvenes para que vivan en la sociedad de la información y que triunfen allí y que se adapten y sean buenos ciudadanos, etcétera, etcétera, necesitamos escuelas y sobre todo profesores de la sociedad de la información. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es eso de la sociedad de la información? Bueno, lo discutiremos o lo hablaremos. No está muy claro. Pero lo que sí que tenemos claro es que las escuelas tienen que mejorar, tienen que cambiar, tienen que innovar, tienen que adaptarse a cambios que están ocurriendo fuera, en la sociedad, y no tienen que reaccionar oponiéndose a esos cambios, prohibiéndolos o apartando del mundo a los niños y a los adolescentes. Segunda gran idea. La cultura de las escuelas es la cultura del docente. Y por H o por B, la cultura del docente en este país, yo creo que ha estado muy mediatizada o muy determinada por un sistema... A ver, lo diré sin ambajes. Mirad, hemos sido durante tantos años y tantas décadas tan pobres que ahora somos pobres de espíritu. Tenemos la miseria grabada en el cerebro. Las escuelas hemos tenido que sobrevivir, encerrarnos sobre nosotras mismas, impedir la entrada de fuera a la sociedad en ocasiones, fabricarnos nuestros propios materiales, hacer muchísimas cosas. Y eso se nos ha quedado aquí. Ahora tenemos una vista de nuestro trabajo, una imagen de nuestro trabajo, eminentemente balcanizada. ¿Sabéis lo que quiere decir eso? Quiere decir que yo estoy en mi clase, con mis alumnos en mi escuela, y todo el mundo está fuera. Y que nadie tiene nada a rascar aquí, ni a opinar, ni a mirar, ni a ver nada. Y que mis actividades me las hago yo para mí y no las comparto con nadie. Y a nadie le interesa lo que yo hago. Eso es balcanizado. Es decir, formando pequeños reinos. Si tu vecina de la clase de al lado no te cae medio bien, ni siquiera compartes con ella lo que haces. ¿Cómo vas a compartirla con gente de la escuela del pueblo de al lado? Los centros educativos deberíamos dejar de pensar en ellos como islas rodeadas de tiburones. Y deberíamos empezar a pensar en ellos como nodos de redes. Dejadme que os haga una reflexión muy sencilla. Cada año, cada maestro y maestra de primaria de Euskadi debería publicar en internet una actividad didáctica. La que mejor le haya salido ese año. Solo una. Si quiere dos, dos, pero solo una. El primer año tendríamos 10.000 actividades didácticas. 8.000 a lo mejor son horribles. Pero 2.000 buenas actividades didácticas, ¿os imagináis el juego que dan? Imaginaos cómo podríais escoger para adaptar o para usar directamente. Imaginaos la potencia que tenemos si nos uniéramos. Imaginaos qué pensarían las editoriales si me oyeran decir todo esto. El negocio editorial mueve en España 680 millones de euros anuales. Y los mueve porque los profesores tenemos una cultura de no compartir cosas. Porque ahora ya tenemos las herramientas para hacerlo. Es cierto que no todas las actividades del mundo que hace todo el mundo son buenas. Pero entre tantísima gente seguro que hay estupendas actividades. ¿Qué ocurre? No tenemos la mentalidad de compartir. Tenemos la mentalidad de lo mío es mío y lo de los demás, si puedo, también es mío. Pero a mí me ha costado mucho trabajo, sangre, sudor y lágrimas. Y no voy a dárselo a cualquiera. Error. Eso es economía de la escasez. En internet la información no tiene valor, no tiene precio porque es gratis prácticamente. Y la que no es gratis quiere serlo. Pero fijaos la música. La música quiere ser libre. Y las películas quieren ser libres. Las actividades didácticas también quieren ser libres. A lo que me refiero, más allá de eso, flamas, es que la economía de la atención, en la que la información es gratuita, la mentalidad de la escasez no lleva a ningún sitio. Lo diré de una manera muy sencilla. Vivimos en una economía del regalo. En internet eres más cuanto más das. No cuanto más te quedas. Quien más documentos publica, quien más actividades participa, quien más tuitea, quien más comparte en sus blogs, quien más presentaciones cuelga, es más en internet. No menos. Porque compartir en el mundo digital no es quedarse sin. Si yo esta presentación la cuelgo en Slideshare mañana para que la veáis todos, me quedo sin presentación y ¿qué gano? Vuestra simpatía eterna. Alguien dirá, oye, en la 14 tienes una foto de ortografía, a ver si la arreglo y mejora. O alguien puede decirme, mira, he encontrado una cosa. Es decir, puede haber comunicación y puede ayudarme a mejorar cosas. Si tú publicas en internet una actividad didáctica tuya, es más que posible que alguna gente que la haga te sugiera ideas. Y aunque nadie te sugiera nada de ideas, sí conocen tu nombre, saben que juegas al juego y son capaces de compartir cosas contigo. Por lo tanto, no pensemos en economías de subsistencia y de miseria. Pensemos en economías de abundancia de información, en las cuales la calidad prima más que la cantidad y donde el regalo, dar, es ganar, no es perder. Sobre todo, cosas digitales que se pueden hacer todas las copias del mundo. Esto no basta con decirlo en una charla. Esto hay que vivirlo. Vale, os contaré una anécdota. Muchos de vosotros sois tuiteros. ¿Qué es lo que vale de Twitter? La gente. A ver, era una pregunta con trampa, ya lo sé. En Twitter lo que vale no es los tuits que envías, los seguidores que tienes. Vale la relación que estableces con una serie de personas. Esas personas, en un momento determinado, te ayudan a hacer cosas. Pero eso no es el primer día. Te las tienes que ganar. De tal manera que entras en un juego recíproco de toma y daca. Tú pides y ellos te dan, pero tú también das. Si tú un día en Twitter preguntas por actividades para hacer la resta llevando, que utilicen blogs, por ejemplo, y te contestan, cuando alguno de los que te contesta, que sabe que tú estás, pregunta alguna cosa, deberías también dedicar cinco minutos de tu tiempo a contestarle. Si sabes la respuesta, naturalmente. Pero deberías, funciona es un sistema de doble dirección. Es esa confianza la que funciona. Los centros educativos no son islas y la mentalidad que tenemos los docentes, en ocasiones, los convierte en islas. Y es que somos los elementos clave. Los que no lo leéis dice, el elemento clave es el profesorado. Y arriba hay una imagen preciosa de stock con una señorita en una pizarra borrando una cosa. El elemento clave es el profesorado. Y en el profesorado yo diría que dos cosas. No tanto la formación que uno tiene, sino la actitud que uno tiene. Fernando García Páez, un buen amigo, profesor en Niebla, en Huelva, dice empezar para aprender y no aprender para empezar. Lanzarnos al mundo del uso de las nuevas tecnologías. Entonces, no hay que esperar a saberlo todo. Y ya lo iremos aprendiendo, porque todo es imposible saberlo nunca. Todos los días aprendemos cosas. Nos sentimos inseguros encima de una cuerda floja. Bueno, pues empecemos. Hay gente que nos cogerá de la mano. Por ejemplo, desarrollando vuestros propios entornos personales de aprendizaje. Todo. Pablo sabe mucho más que yo de todas estas cosas. Los maestros hoy en día ya no estamos aislados. Ya no solamente tenemos a nuestros colegas la televisión o los documentos que nos envía la consejería correspondiente. Tenemos multitud de fuentes de información. Y los otros colegas, a través de las herramientas de comunicación de la Internet, son una fuente fundamental. Lo diré con una frase. Nuestro claustro ahora es el mundo. Ya no nos tenemos que limitar a nuestra escuela. Nuestro claustro puede ser el mundo. Puede ser las escuelas de la comarca. O puede ser una escuela argentina que están haciendo una experiencia súper chula, que nos interesa y queremos aprender de ellos. ¿Vale? Esta es la versión ridícula del Yes We Can. Pero, chicos, no estamos solos. Y no estáis solos. Cualquier persona que quiera lanzarse a este tipo de cosas encontrará compañía. Y encontrará gente entusiasta a su lado. Y encontrará ayuda. Y encontrará gente que sabe más que él y gente que le animará a hacer cosas. O encontrará proyectos en los cuales integrarse y hacer cosas. Esto es lo importante. Compartir. La importancia de compartir que ya he dicho. Y la importancia, sobre todo, de divertirse. Yo creo que en ocasiones somos demasiado serios. Transmitimos esa seriedad y ese aburrimiento a nuestros alumnos. No nos centramos en sus emociones. Y no hay nada más, bueno, más aburrido que un profesor que se cree que posee la verdad y que convierte todo en algo trascendental y radicalmente serio, etc. Lo serio no es lo contrario de lo divertido. No os quedéis. Yo creo que delante de vosotros hay dos caminos. Yo creo que muchos ya habéis escogido uno y esto que voy a decir es una tontería. Pero es la parte final de la charla y no lo puedo cambiar ahora. Hay un camino. El primero es comprometernos. Es decir, vale, lo veo, he visto la luz, he visto el cambio, he caído del caballo y voy a empezar a utilizar las nuevas tecnologías. Y no voy a esperar a que la consejería, bla, 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 adelante con las hechas. O el otro cambio, el contrario, es ser unos burócratas. Esa es la otra alternativa que nos queda. Y ser unos burócratas es la gente que, bueno, que dice cosas como esto. Toda la vida se ha hecho así. Si mi instituto se hace así, en matemáticas se hace así, en la academia se hace así, no lo voy a cambiar. O que no tenemos tiempo para más historias, ya nos agobian con cosas. O que la culpa la tiene cualquiera, de más abajo. O la administración, o los de primaria, nosotros los de universidad, a los de bachillerato, los de primaria a infantil, el infantil a la madre y al padre. Y el padre a la suegra. Es decir, es una cadena de culpas. Cuando alguien dice, no, es que los alumnos llegan, yo desenchufo. Vale. Cuando me digas qué piensas hacer, vuelvo a enchufar y te oiré. Quejarnos está bien, es terapéutico, pero no es una solución. Queja puede funcionar, pero la solución es otra cosa. Finalmente, hay otra actitud que me revienta, que es muchos docentes la tenemos, que es la de esperar sentados. No lo leéis, ahora os lo leo yo. La administración tiene que proporcionarnos medios, formación, materiales, actividades, ejemplos, incentivos. Y yo me pregunto, ¿ganas de trabajar también nos la puede proporcionar? Es decir, la actitud de entrar y salir de la escuela con las manos en los bolsillos, la actitud de fuera de las horas de trabajo, yo no hago nada absolutamente, porque esta profesión es de 9 a 3 y se acabó, o la actitud de esperar a que venga la administración educativa y nos lo ve todo. Es cierto que a los pioneros o a los innovadores se los comen los leones. Tampoco propongo ir por delante del viento. Mi idea es muy sencilla. Recordamos todos por qué nos hemos hecho docentes. Yo creo que un buen ejercicio es todas las mañanas, cuando te despiertas, pensar por qué has escogido esta profesión. Y si no lo recuerdas, cambiar. Y si te acuerdas, practicar aquello por lo cual fuiste docente. Y ahora, cuando salgáis de aquí después de los talleres de la tarde, ¿qué pensáis hacer? ¿Qué pensáis hacer? Esa es la pregunta. Cuando acaba esta charla, muy agradable, y estamos aquí, colegas, nos tomamos unos vinos y tal, ¿qué vamos a hacer? Yo no tengo ninguna respuesta para eso. Muchas gracias a todos. Habéis sido muy amables y a vuestra disposición. Gracias. 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 Gracias.